Pues nada, que venimos de tres cantos de la asamblea del 15M y pretendemos sumarnos a la manifestación Neptuno dentro de lo que sería el bloque crítico diferenciado para mostrar nuestra disconformidad con el sistema y con la reforma laboral. Queremos sumarnos también al resto de asambleas que vienen del 15M y que se van a agrupar todas en un mismo área. Que se vea un poco la fuerza que puede tener el movimiento 15M en esta manifestación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!